Bueno, básicamente estoy haciendo estos videos aquí en China para que las personas o la gente que está viajando... ¡Uy! Nos pasó el tren Manglen ahorita. Bueno, vamos a ver 360 kilómetros por hora. Listo, estoy haciendo esto es para explicar, mostrar, enseñar cómo pueden venir a China, dónde pueden comer, entender algo de la cultura, cómo moverse dentro de China. Tienen una gran cultura, una gran comida. Hago esto personalmente, espero que nunca vaya a ofender a nadie, no es mi intención, solo quiero como decirles, expresar mis opiniones y mostrarles algunas opciones que tienen en China y moverse, especialmente ahora en Shanghai. Estas opiniones son personales, no estoy haciendo unos videos profesionales, estoy haciéndolo muy espontáneamente, así que de paso me disculpo si algunas veces ven que me trabo en la conversación pero no me quedo pensando a ver qué digo, solo algo muy informal en el momento. Entonces, sigamos viajando en algunas ciudades en China para ahora, como les dije, comenzando por Shanghai. Aquí vamos. Mangle. 430 kilómetros por hora. Chao. 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 Chao.